¿Te ha pasado que conoces a alguien y tienen full química, se vuelven los mejores amigos, además poseen cientos de cosas en común? Pues sí wey, no mames ¿Piensas que son el uno para el otro y luego comienzan a nacer en ti sentimientos que te impulsan a querer ser algo más? Eh, la verdad es que... sí ¿Pero por más señales de humo que le envías, ella o él está ahí como si nada? Yo no lo entiendo Si la respuesta es sí Ya estás listo Juan Carlos, bienvenido... A la friend-san Seguramente has oído hablar últimamente de la palabra friend-san Y probablemente te has preguntado, ¿y eso qué carajos es? Si eres de esos que aún sigue con la duda, aunque no lo creas te cuento que sabes perfectamente de qué te estoy hablando No, 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 bueno, sí ¿Se puede salir de esta incómoda zona de amigos e intentar ser algo más? No te voy a mentir diciéndote que es seguro que lo harás, pero si pones mucha atención a los siguientes consejos, es probable que pueda pasar Por eso toma nota si quieres seguir intentando tener algo más con esa persona que te quita el sueño Comencemos Aléjate un poco A tu relación le hace falta balance, ya que tú lo necesitas más de lo que ella a ti Y dejar que sea ella quien te busque y se dé cuenta de la importancia que tiene su relación Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Crea competencia Empieza a salir con otras personas y busca nuevas amistades en círculos sociales distintos Al contarle sobre alguien más, sentirás celos y esto hará que desee estar contigo Y si no funciona, de todos modos, ya estás conociendo nuevas personas, por lo que no tienes nada de que preocuparte Toma la iniciativa, empieza a elegir las actividades que realicen juntos, en las que tengan un fuerte acercamiento Y que puedan incitar que te vea con otros ojos No hables tanto de ti, hazle muchas preguntas y procura no contarle todos tus problemas Tampoco me cuentes tu vida Demuéstrale que te interesas en su vida y marca el ritmo de todas sus conversaciones Deja de llamarlo amiga o amigo El poder de la mente es increíble y si te la pasas diciéndole amiga o amigo, te estás posicionando como eso en su subconsciente Por dios que gran idea, como no se me había ocurrido No tener miedo Hazlo, haz tus sueños realidad Tú puedes hacerlo Tener claro que no existe la derrota, porque si luego de confesarle tus sentimientos esa persona te rechaza, ella se lo pierde Mi nombre es Tony Stark y no me das miedo Si has intentado con anterioridad esto y no funcionó, simplemente no pierdas más tu tiempo y date tu lugar Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quien manda coña No dañes una muy buena amistad por quizás un mero capricho También ponte en la posición de la otra persona y piensa en lo incómodo que puede llegar a ser esto para ella De esta manera tus perspectivas se ampliarán un poco más y podrás salir dignamente de la friendzone Muchas gracias por ver el video, recuerda presionar el botón de me gusta y compartir si te gusto Nos vemos a la siguiente No estoy esperando a nadie Porque no hay nadie que vaya a buscarla Es ahora o nunca Ahora sí No estoy esperando a nadie que vaya a buscarla Gracias.